No, queríamos que participe, pero en vista del tiempo no alcanzó. No, pero hay entre hombres sexys que se arreglen. Usted también, oiga. Usted tiene sus admiradoras. Aquí me han dicho que me encanta la sonrisa sexy de Fernando. Y ese ojo de águila. Esos ojos de águila, esos ojos penetrantes de águila que lo ven todo. Hasta lo que uno piensa dice que lo ve. Hasta los pensamientos. Así es, así es. Pero bueno, ahora sí nos vamos a nuestro segmento de noticias virales. Y nos vamos a poner un poquito serios. Porque con un hecho de completa irresponsabilidad que se registró en la provincia del Oro. Mucha atención. Un profesional al volante de un bus interprovincial en Machala iba distraído ahí chateando mientras manejaba por la carretera. Qué sinvergüenza. Qué irresponsable. Esto ocasionó que no se percatara de un vehículo blanco que venía delante de él. Y adivinen qué. Pues terminó chocándolo y haciéndole perder pista. Lo que sin duda pudo ocasionar graves consecuencias. Pero eso no es lo peor. Lo peor de todo es que el chofer no se detuvo hasta que fue encontrado por los agentes de la autoridad de tránsito. Lamentablemente es lamentable, mejor dicho, que sabiendo los riesgos que existen al usar el celular mientras se maneja, lo siguen haciendo. Y peor sobre todo quienes manejan un bus donde transportan más vidas humanas. Ahí está. Las imágenes lo dicen todo, mi Fer. Increíble. Lo que se dice en el argón popular, ¿no? Hay que colgarlos a estos tipos. O sea, si no piensan en su propia vida, piensen en la gente que están llevando. Mira, mira esto. O sea, ir chateando en un bus de transporte masivo es más que una irresponsabilidad. Bueno, este sujeto tiene que ser sancionado primero. Entiendo qué es lo que... Primero, aquí hay varias infracciones. Manejar o más bien revisar el celular o chatear mientras se maneja. Uno. Dos. Un accidente de tránsito ocasionó. No sé si hubo... Según el reporte, no hay heridos, no hay... Pero hay daños materiales. Entonces, el tipo tiene que pagar. O sea, imagínate. Imagínate y a la velocidad lo que pudo haber sucedido. Así es. Y a más de eso, el sujeto se da a la fuga. ¿Qué les parece? Peor. Peor todavía. Eso yo creo que es lo peor de todo. Es un agravante. Así es. Es lo peor de todo. O sea, ni siquiera se detiene para ver si lo que causó realmente terminó en una tragedia que pudo haber sido. Y las personas... Los únicos que pueden hacer algo en este caso serían ellos. De detenerse y poder ayudar. O sea, a la gente realmente no le importa nada. Y como tú dices, Fernando, o sea, van con la responsabilidad de llevar seres humanos arriba. Y el que va al lado es el ayudante que te va chateando. Me imagino que el que va... Oye, y sabe que dicen que lo peor es que se iban chateando los dos. O sea, ni siquiera se podían hablar. Dicen que los dos... Oye, ¿qué tal? Te quedas acá en la camiseta blanca. Ah, chévere. Linda tu gorra. Sí, exacto. Imagínate. No, pues. Pero, por favor. A ver. Y sanciones, ¿sabes? Sanciones a este conductor. Y, por favor, no jueguen con la vida de los demás. Hay que sancionar y con el peso de... Ahora, esta no es la única... Este no es el único caso, Mar. Muchísimo, muchísimo. Yo alguna vez les contaba que yo viajaba... Creo que viajaba a Ambato. Y un tipo iba chateando... Iba a... Primero iba a 120. ¿A caray? A 120. Un tipo de una empresa de transporte y de provincial. O sea, iba hecho una bala. Iba chateando. Iba chateando. A 120 iba así. Igualito a esto. No le importa nada. No le importa nada. Claro, yo le hice un video, yo le hice un video y todo eso, pero... Al final, creo que mandé eso a la ANT, pero no sé si habrá... Y no pasa nada, no te enteras de nada. Es que ese es el tema, es el tema, la corrupción que hay detrás de todo esto. Por eso es que mucha gente como esta hace lo que le da la gana o cree que debe hacer lo que le da la gana. Porque están amparados por sus cooperativas o por su gente. Pero bueno, en todo caso, vamos a continuar, mi querido Fer. Y ahora nos vamos hasta el Cantón Valencia, en la provincia de Los Ríos. Porque la delincuencia sigue imparable. Y es en todas partes, no solamente en Guayaquil, en Quito, sino en todo el país. El día de ayer, imagínense, antisociales armados ingresaron a una de las agencias del CENEL. El CENEL para robar, imagínense. Sin importarles que ahí adentro, inclusive, se encontraba una persona discapacitada. Al momento en que los delincuentes ingresan, todos se asustan, obviamente. Incluso la persona que estaba con el hombre en silla de ruedas. Luego se ve, pues, que como todos cooperan o tienen que cooperar a la fuerza, pues, para cuidar su vida. Uno de los sujetos va hasta la caja. O sea, golpea a uno de los empleados y se lleva todo lo que encuentra. ¿Para qué tenía que golpearlo? Eso es lo que yo también me pregunto. O sea, no les basta con el daño que personan. Oye, yo creo que es como que la rutina que tienen que cumplir los maleantes, ¿verdad? Si asaltas, tiene que darle su cachazo. Tiene que darle su cachazo. Claro, si no, no está cumplida la rutina. Claro, si no es su balazo, ¿no? Porque hay quienes no perdonan nada. O sea, incluso cuando le roban a alguien y no le encuentran nada, le disparan. Le disparan por porchiro. Claro, y tú decías, a ver, aquí hay una persona con discapacidad. A ellos no les importa. No les importa nada. Mira que alguna vez reportamos con ustedes precisamente en la calle que le asaltaban a una persona con muletas. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se le llevaron el celular al señor? Se le llevaron, efectivamente. Entonces, estos sujetos son gente sin ningún tipo de escrupulos, desalmados. Nada, realmente a mí me preocupa porque no me había puesto en el caso de que hay una persona con discapacidad en este tipo de situación. Imagínate, se arma una balacera o algo. O sea, pobre ser humano que está ahí, que no puede hacer nada, no puede recibir ayuda, no puede escapar ante eso. O sea, realmente él está con los brazos cruzados y no puede hacer absolutamente nada y lo va a ayudar. Claro, ahora Jackie y Marce, miren lo que sucede hoy en este asalto. Y yo aquí le veo un factor común de lo que sucedió en el asalto que vimos el día de ayer, donde se robaron los 80 mil dólares. Así es. Mira que aquí los guardias son sometidos. Yo les decía, ahora ya ni siquiera con guardias de seguridad tú estás seguro en algún lugar. Nada. O sea, yo no sé qué tienes que hacer. Tienes que poner unas rejas tipo cárcel para que los ladrones no entren. Porque igual... Claro, atender por una ventanilla. O sea, ¿sabes qué? O como están las jaulas de los pájaros. Uno tiene que hacerse una jaula, ¿verdad? Y ahora que estamos en octubre, ir como que disfrazados, ir para que... O sea, ir caminando con tu jaula para que nadie se... Ellos ya no tienen miedo ante nada. O sea, no les importa si hay guardia, no les importa si hay policía, no les importa... Nada, nada. Ellos van a dar de su cometido y lo quieren lograr y listo. O sea, es lo que les cueste. Y muchos de ellos son gente que está bajo los efectos de algún tipo de alucinógeno, de droga, lo que les hace actuar de manera más violenta e impredecible, ¿no? Así es, efectivamente. Y son más peligrosos, por ende. Mucho más peligrosos. Así que bueno, vamos a continuar entonces y avanzamos. Y como todos los días, pues les decimos aquí en nuestro programa, ante los robos tenemos que nosotros mismos aprender a cuidarnos. Y así lo han hecho un ciudadano, por ejemplo, en Guayaquil. Mientras su esposa sacaba dinero del cajero, como todo un Terminator, ahí lo vemos en pantalla, como todo un Terminator, le cuidaba las espaldas para que nadie se vaya a acercar a robarle. Este video, que fue captado por una persona que se encontraba en la zona, se ha viralizado debido a que esta es la manera, mejor dicho, en la que nosotros debemos de vivir ahora. Con un guardaespaldas, con un Terminator atrás nuestro para que nos cuide. Así que, ¿a cómo el Terminator? Oye, es que a él le va a ir bien ahora. La gente lo va a contratar. Oye, yo lo veo a este señor con tantos tatuajes, te juro que yo me asusta más el Terminator que... Me asusta la pinta del hombre, vea. La pinta de lo que yo me asusta. El Terminator no tiene nada. Parece Popeye, más Popeye. Claro, sí. Oye, yo... La verdad que el tipo mira a gran bandita. Oye, si alguien se ponía en la cola, le pegaba. Claro, y la señora fue al cajero a sacar 10 dólares. Claro. Claro, eso es lo que... Oye, no, pero independientemente de que hemos hecho mofa, porque imagínate a Fernando Correa con un BBD ahí. Ay, Fernando. Voy a... Voy más bien a... ¿Cómo te digo? A darles... A darles chance a los dadones. Claro. Es más, yo lo veo a Fernando Correa con un BBD, con un tatuaje, yo le doy 5 dólares. Toma, ya. Toma, tómese la ropa. Métete al gimnasio. Haga gimnasio, haga gimnasio. Pero bueno, ojo, fuera de bromas, y ya entrando en el tema, es lo que de alguna manera tenemos que hacer. Imagínate. Si usted se va a un cajero, hay que ir con alguien que nos cuide. Pero imagínate, aquí estamos llegando, ¿no? O sea... Qué lamentable. O sea, esto no debería pasar en un país libre, en un país seguro, pero sucede en el Ecuador. Mira, que la gente tiene miedo. Yo te soy sincero, yo tengo temor de ir a un cajero. Y yo lo hago cuando es estrictamente necesario. Ahora hay mecanismos para hacer transferencias, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que lamentablemente tú tienes que ir. Claro, tienes que ir a un cajero. Pero en esos casos hay que buscar lugares, diríamos, seguros. Muy seguros. Hay cajeros que quedan dentro... Dentro de los centros comerciales. Dentro de los centros comerciales o dentro de los propios bancos. Sí, hay que buscar la forma, no se puede. Pero aún así ya te están chequeando. Ok, perfecto. O sea, tú entras y te están chequeando. Es que no hay por dónde. No hay por dónde salir. En todo caso, muchísimas gracias al Terminator Fernando Guerrero por habernos acompañado. Gracias, Fernando. Un abrazo, nos vemos el día de mañana, igualmente. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Estus Casas y ya con nosotros. Ya volvemos con más del mañana.